Tras los casos de violencia contra la propiedad privada de productores de las zonas de San Pedro, Canindeyu e Itapúa, lo cual afecta aproximadamente 4.000 hectáreas de la producción y entorpece la labor de los productores. Ante esta situación, la FECOPROT manifestó su preocupación por los focos de violencia contra los productores. Prácticamente será una denuncia de atropellos que estamos teniendo dentro de las propiedades de las cooperativas sociales de la FECOPROT y así también de los asociados de las cooperativas de la FECOPROT que específicamente están involucrados hacia San Pedro del Paraná, perdón, de San Pedro Norte, también hacia San Pedro del Paraná, es cierto, también hacia Alto Verá, lo que es cooperativa Colonia Unidas, cooperativa Follendam, Friesland y otras. Estamos hablando de más de 4.000 hectáreas que están afectadas, donde tenemos personas, lógico que están identificadas, pero la gran sorpresa una vez más de que nuestras autoridades de turno no están actuando, no se están tomando las medidas, no se están cumpliendo con las leyes, entonces decidimos acá a través de la FECOPROT convocar una conferencia de prensa para hacer esta denuncia formal pidiendo de que nuestras autoridades de turno realmente cumplan con las leyes que a cada uno nos respalda. Yo creo que cada persona que tiene su propiedad tiene el derecho también de exigir que se cumplan las leyes, tenemos el derecho de pedir que el gobierno actúe, sabemos que todas las autoridades de los diferentes estamentos están porque el pueblo le eligió, así que pedimos que cada uno cumpla con su función y que tengamos nuevamente esta seguridad jurídica dentro de nuestras propiedades, nuestras instituciones y de que así podamos seguir trabajando. De estas condiciones, señores, no podemos seguir produciendo, teniendo amenazas, teniendo invasiones y no son de pocos días. Ya con la siembra de trigo en algunos lugares tuvimos inconvenientes donde un grupo de personas prohibió que se siembre trigo, ahora bien sabemos que estamos por iniciar una zafra de siembra de soja, maíz, girasol y otros rubros y un grupo de personas simplemente dice no, nosotros no vamos a permitir que esto se realice. Entonces, señores, por favor, que cada uno cumpla con sus obligaciones para que así también nosotros los productores podamos seguir trabajando y así cumpliendo con nuestras obligaciones, con nuestra familia, con nuestro país y con nuestras instituciones. Las propiedades en cuestión tienen los documentos de titulación y demás absolutamente en regla, son propiedades familiares también, ninguna es una propiedad muy grande, creo que estamos hablando en promedio tal vez alrededor de 100 hectáreas cada una de estas propiedades. Y menos. Menos, incluso también en el caso más al sur, donde también los inmuebles son un poco más pequeños, pero no son propiedades ni abandonadas, ni productivas, ni latifundistas, ni con, digamos, problemas en su documentación. Entonces, nos preocupa sobremanera esta táctica de ir amedrentando y levantando incluso la escala de la violencia en forma continua, permanente, pasando de amenazas verbales, después ya ocupación de los lindes de los inmuebles, después a quema de activos, equipamiento, destrucción de lo que serían las alambradas, los postes, etc. Intimidación a los productores, a sus familias, gente que ha trabajado y ha invertido, pero durante décadas. Estamos hablando de ocupantes y tenedores de estos terrenos que tal vez ya es la segunda o la tercera generación del propietario que está ahí afincado. No estamos hablando de gente ni siquiera que ha entrado ahora como capital especulativo ni nada que se le parezca. Hay gente del territorio afincada y son vecinos de la zona que están siendo invadidos por estas organizaciones realmente ya con un discurso muy radicalizado y con estas actividades de extrema preocupación para nosotros. De esta forma exigieron a las autoridades nacionales que presten la debida atención a esta problemática y establezcan soluciones inmediatas al respecto.